En la vida lo fundamental no es tanto ganar, sino mejorar. La consecuencia de la mejora es, en un periodo, tal vez será la victoria, pero la tranquilidad, el saber que tú has hecho todo lo que toca, te lo da el mejorar, el tener esta voluntad y hacer las cosas cada día un poco mejor. Y eso es lo que yo intenté inculcarle a Rafael desde que era muy pequeño, Yo creo por encima de todo que esto es lo más simple de la vida.